Mientras se prende la computadora ya que en este momento vamos a empezar a usar la herramienta de trabajo vamos a contar que este vídeo va a tratar simple y solamente del instrumento del momento para todos los que quieren pesos, aunque parezca que no, hay gente que necesita hacer inversiones en pesos La caución pulsátil Estamos acá usurpándole la oficina al bobito de mi hermano Lautaro ¿Por qué es un bobito? Porque miren lo que hace, tiene una foto de mamá y papá en la oficina Si él cree que va a tener más porcentaje de la herencia por tener una foto, está confundido, estás en guerra Volvamos al eje del vídeo Caución pulsátil Instrumento que ya vimos en algún otro vídeo, que lo que hace es colocar plazos, colocar dinero a un plazo determinado Trabaja de la misma manera que un plazo fijo Tienes cauciones de un día hasta 360 días La caución que más se utiliza es la de 7 días Eso es lo que vamos a ver hoy ¿Cómo hacer para colocar nuestros 50 mil pesos a 7 días? ¿Cómo hacer para conseguir una rentabilidad? ¿Qué particularidad tiene? Es que la caución pulsátil está garantizada por títulos de acciones y de bonos atrás Lo que hace que sea una colocación mega segura Mucho más segura que un plazo fijo Para que se hagan una idea, en el 2001 cumplió sus obligaciones ¿Qué es lo que hay que hacer? Una vez que estás dentro de la plataforma de Bull Market Vos entras a la parte donde dice cargar orden Y lo que tenés es una solapa que dice caución Solamente vamos a colocar Puedes colocar en pesos o en dólares Lo que haces es buscar, poner 7 días adelante donde dice la fecha Y decís voy a colocar 50 mil pesos Fijémonos que como vimos la otra vez en la caja de puntas Nos va a decir a qué tasa podemos colocar Hoy la tasa por ejemplo en este momento está en 41% Puede ser que un banco hoy esté pagando un poco más Sí, porque son mucho más inseguros en un contexto como el actual Donde pueda llegar a haber una especie de plan Bónex Por decir alguna manera Entonces mucha gente está aprovechando la caución Ponemos la tasa, ponemos el monto, ponemos límite Ponemos por el día Y ponemos en ver a orden Ponemos confirmar Y nos rechaza la orden porque tiene una cuenta de test Calculo que ustedes sí tienen los 50 mil pesos Mi cuenta de test no tiene los 50 mil pesos Pero tan sencillo como eso es Colocar en una caución Es tomar Plata que tenemos pesos Que tenemos parados Que los vamos a necesitar Porque vamos a invertir en otro tipo de activos Porque lo vamos a usar para las vacaciones Porque Nos gusta el peso No creo que haya nadie que le guste tener pesos Pero bueno Capaz algún loco hay Porque creemos que el dólar no va a subir Más de lo que De lo que descuenta la tasa esta 41% Acuérdense que es a términos anuales Siempre se habla en términos anuales Cuando hablamos de tasas Y hoy les traigo el recordatorio De que en Bull Market sacamos los mínimos Los mínimos De comisión Por lo que pueden colocar 20 mil pesos una semana 40 mil pesos una semana No les recomiendo hacer colocaciones a un día Porque es mucho trabajo Tedioso Y no va a tener mucho sentido Pero pueden hacer colocaciones a 7 días A 30 días Si hacen a 30 días Es precancelable Después pueden tomar la caución Y pueden cancelarlo No tienen que esperar los 30 días Es como un plazo fijo precancelable Es un instrumento que está de moda Porque es seguro Porque paga una renta Porque es a corto plazo Por todo lo que sabemos En la situación del país Donde es muy difícil Buscar otro tipo de instrumentos Para los que recién empiezan Esta capa es una buena alternativa Para que vayan tomando confianza De que el mercado de capitales Siempre tiene muchas mejores herramientas Que el sistema financiero tradicional Que el plazo fijo Que el dólar O que cualquier otra cosa Que les hayan implantado El chip en la cabeza En este Iba a decir maldito país Pero es mi país Y estoy con este hermoso país También pueden hacer el ejercicio De comparar esto con Mercado pago Hoy paga 36,9 ¿Cuánto paga la caución? 41 puntos Mucho más seguro Mejor rentabilidad Lo que decimos acá Está comprobado empíricamente Por más de 200 años Y no te diría un poco más Que tienen los mercados Bursátiles en el mundo Sos vos el que se puede animar A venir acá A World Market O si querés ir a otro broker Bienvenido sea Lo importante es que dejes de invertir Como un boludo Yendo a un plazo fijo Con todos los kilómetros que tengas Que podés llegar a tener Y no vengas acá Al mercado bursátil Que es donde verdaderamente Tenés que invertir Suscribite a este canal Abrite una cuenta en World Market Empezá poniendo en caución Animate Ahí hay uno que se animó Míralo Ahí hay uno que se animó Es un vecino del edificio Que ya invierte en World Market Que ganó plata Me dijo Quiero ver Cómo grabar los videos Porque quiero ver Si sos tan boludo como pareces O solamente estás actuando Y después le voy a preguntar Qué opina